¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente a Poder Mental, su canal para abrir su mente. Si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno de nuestros videos que te ayudarán a ser una persona genial. El día de hoy vamos a hablar acerca del poder mental y cómo lo puedes usar junto con la ley de atracción. Te empiezo a platicar, no te despegues por favor. El pensamiento claro y la constante repetición de afirmaciones poderosas y positivas son dos constantes de la ley de atracción. Estos forman parte de la programación de nuestra mente. Resulta amigo o amiga que esta es la clave principal para lograr todo lo que anhelas. La repetición de afirmaciones poderosas me ha ayudado a lo largo de mi vida, junto con poner una meta y hacer un camino para lograrlo. Ya que este método me ayuda a programar y reprogramar mi subconsciente. Que como tú bien sabes, cada que repetimos una afirmación clara, positiva y precisa, estamos reforzando nuestro subconsciente diariamente. Es decir, lo estamos entrenando para que alcance grandes cosas. Además de todo esto que te he platicado, nunca dejo de usar la ley de atracción, ni tener una mente clara, una libreta y una pluma conmigo para reafirmar mis deseos. Todo lo que quiero que se convierta en realidad, lo coloco ahí. Pero también quiero compartir contigo mi más fiel secreto para que lo pongas también en práctica. El cual es ser perseverante y constante. No me gusta rendirme hasta lograr lo que quiero. Nunca me doy por vencida y siempre lucho y lucho por conseguir todo lo que quiero. Por eso, amiga, amigo, te sugiero que a partir del día de hoy, te quites todos los límites. Te vuelvas una persona optimista, ordenada, positiva y disciplinada para alcanzar todo lo que decretes y afirmes. Porque ya de antemano sabes que el universo conspira a tu favor. El universo es un todo que emite una fuerza y vibración que es capaz de envolver hasta el último rincón. Llénate de energía positiva. El universo la tiene y es para ti. Deja que el universo inyecte sabiduría y tenacidad. Y así puedas alcanzar todo lo que te propongas. Es muy posible que hayas intentado muchas veces atraer cosas buenas a tu vida. Y hayas terminado desilusionado o desilusionada. Entonces, es hora de saber qué has hecho mal o por qué no has obtenido lo que has deseado. Te invito a que veas el video del astronauta José Hernández que está aquí en el canal. Pero aquí en pocas líneas te comento que él intentó 11 veces ingresar a la NASA y que también esas 11 veces fue rechazado. Hasta que un buen día por fin lo logró. Así que una vez más queda demostrado que la perseverancia debe ser lo último que tú pierdes. Ya que con fe y esperanza obtendrás todo lo que anhelas. Para que pongas en práctica todo lo antes mencionado, realiza los siguientes pasos. Paso número 1. Ten pensamiento claro. Si estás preocupado, distraído, lleno de ocupaciones y preocupaciones, te digo de una vez que desde ahora no es el momento oportuno para decretar o afirmar lo que tú deseas. Por eso te sugiero que tomes un momento donde te sientas feliz y lleno de energía positiva para aclarar tus pensamientos y tener ese pensamiento que tú necesitas para poder decretar y poder hacerlo bien. Paso número 2. Una vez que tengas pensamiento claro, empieza por favor a crear una afirmación positiva que inicie con las palabras Agradezco todo lo que el universo me envía, seguido de tu deseo y termina con la palabra merezco. Aquí un ejemplo. Agradezco todo lo que el universo me envía y decreto que el esfuerzo que pongo a mi trabajo me hace una persona exitosa y quienfadora. Y un mejor trabajo en mi profesión está por venir para llenarme de abundancia porque lo merezco. Genera tu afirmación siguiendo este ejemplo. Cuando escribas y repitas esta afirmación positiva, hazlo con fe. Permite que el universo llene de luz tu mente para que tu propósito se cumpla. Paso número 3. ¿Cómo alcanzar tu deseo? Después de tener mente clara, haber escrito tu afirmación, ¿qué sigue? ¿Por qué no se cumple lo pedido al universo? Aquí es donde te invito a que no le cambies de canal y te quedes hasta el final del video. Sé que muchas personas no se sienten satisfechas con lo logrado o que no alcanzan sus metas tal como ellos lo quieren. Por eso es momento de dar un giro a tu vida. Es momento de que ayudes a que se haga realidad lo deseado. Te sugiero que cada día visualices que ya has alcanzado tu meta, tu objetivo y que sientas que ya lo tienes, que ya te pertenece. Al inicio del video te compartí también mi secreto de perseverancia. Y aquí lo vas a entender muy bien. Por eso doy paso a lo siguiente. A lo largo de este video vas a escuchar que debes de tener una mente clara, que tienes que tener afirmaciones precisas, positivas y poderosas. Y que tienes que repetirlas continuamente. Y que además de esto tienes que ser muy perseverante para alcanzar y lograr tus objetivos. Bueno, pues imaginemos que tu afirmación está dentro del ámbito del amor y que quieres encontrar la pareja perfecta o ideal que te has propuesto. Pues bien, es tiempo de que te rodees de personas que tengan esas cualidades que has decretado y que también te conviertas en una persona con la que cualquier persona quiera estar conectada. Así de esta forma tú atraes lo que estás buscando y deberás trabajar diariamente en tu actitud hasta lograrlo anhelado. Podrás también hacerlo si estás en busca de salud. Tu perseverancia debe ser constante hasta que obtengas la salud que deseas. Es posible que tengas que hacer cambios. No te resistas por favor. Los debes de hacer para que todo trabaje en conjunto y logres aquello que has decretado. Ya sea que quieras un cuerpo torneado o quieras perder peso o simplemente mejorar la salud. Deberás usar la perseverancia y hacer todo lo que necesites. Y me refiero a hacer ejercicio, dieta, cambio de hábitos o incluso mentalidad. Porque mereces tener lo mejor de la vida hoy. Porque hoy estás aquí. Porque hoy eres la persona más importante del universo. Quizás ahora te estás preguntando ¿Y qué hay con el dinero? ¿Qué he decretado? He usado todos los métodos de atracción y ninguno me trae la riqueza y abundancia que he pedido. Y yo te pregunto ¿Has tenido mente clara? ¿Has programado tu subconsciente diariamente? ¿Has decretado bien y escrito una y otra vez lo deseado? ¿Te has llenado de energía y luz? ¿Y has agradecido diariamente al universo? ¿O al divino ser que te lo provee? La respuesta la conoces tú. Pero vamos más allá de esto. ¿Cuánto más has sido perseverante? ¿Y hasta cuánto estás dispuesto a hacer para lograr tu objetivo? Ojalá los árboles dieran dinero y lo pusieran a nuestros pies. Si tú no haces todo lo ya mencionado y algo más para alcanzar tu sueño. Entonces vas a vivir frustrado. Por eso te propongo. Primero que te reconcides contigo mismo. Seas consciente de lo que pides para que esto sea alcanzable. Y una vez que te reconcides contigo mismo. Empieces a usar todos los consejos de los que te he hablado. Y solo entonces harás que la magia suceda. Porque habrás entendido el círculo correcto para ejercer la poderosa ley de atracción. En resumen amigos. La ley de atracción ayuda a quien quiere ser ayudado. Ya que su poder está en la programación o reprogramación de la mente subconsciente. Esa mente que está esperando a ser usada. Y que es la caja negra de nuestro ser. Que guarda y almacena todo lo que escucha y siente y ve. De ahí la importancia de ser positivo y estar lleno de buena energía y de luz que vibre en una correcta energía. Espero que te haya resultado muy interesante y útil este video. Que le des like, te suscribas al canal y compartas con quien tú creas lo necesita para ser más gente entranjadora y exitosa. Te espero en el próximo video. Donde continuaremos hablando de este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!